El Domingo de Ramos volvió a reunir un año más a miles de salmantinos en torno a la Catedral Nueva para conmemorar la entrada de Jesús en Jerusalén. Más de 400 niños de las 16 cofradías salmantinas han sido protagonistas de esta especial procesión. La salida de la Catedral junto a la entrada del paso en el primer tramo de la estrechísima calle Libreros han sido dos de los momentos más aplaudidos por los salmantinos. Palmas y ramos de olivos en las manos de los cofrades han acompañado a la imagen profesional de la sagrada entrada de Jesús en Jerusalén a lomos de la borriquilla realizada por el escultor Carlos Guerra. Por otra parte, la llegada a la Plaza Mayor ha sido la más multitudinaria y donde se han dado cita a un mayor número de fieles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!